Los derrumbes y dificultades en las carreteras son causadas por estos días por una inusual temporada de lluvias. Sobre esos aguaceros que han sorprendido a muchos colombianos, habló Lideam, que confirmó que estamos ante un nuevo, aunque débil, fenómeno de la niña. Está confirmado, Colombia está en medio de un fenómeno de la niña que, aunque significa más lluvias, esta vez es un fenómeno muy débil, según Cristian Uzcategui de Lideam. Es una niña que se ha proyectado corta, de intensidad débil, y adicionalmente, teniendo en cuenta lo que hemos venido teniendo durante los últimos días, que es el ingreso de humedad desde la Amazonía, producto de una fuerte actividad en el hemisferio sur, pues ha dado lugar a que tengamos varios factores que suman para que esté lloviendo en buena parte del centro y sur del país. Las lluvias serán hasta abril más intensas en estos departamentos. Se siguen manteniendo en zonas de Valle, Cauca, Nariño, Eje Cafetero, Sur de Antioquia, Chocó. Hay departamentos en donde se mantienen las alertas hidrológicas, es decir, por probables inundaciones, especialmente en la costa pacífica. Y la alerta roja por probables inundaciones por los niveles altos del río Cauca, y con probabilidad de crecientes súbitas en causa de quebradas del Valle del Cauca. La buena noticia es que en este puente de Reyes, que se avecina, no predominarán las lluvias. Algunas lloviznas sectorizadas podríamos tener, pero tendríamos inclusive algunos intervalos de sol para la capital. En Cundinamarca, Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Meta, se recomienda mantenerse atentos a fenómenos de deslizamientos si las lluvias se incrementan.